Adelante Sevilla exige a la Junta que ponga fin a las colas que se producen cada día a las puertas del Centro de Salud del Polígono Norte. Aseguran que en este centro hay una afluencia de más de un millón de pacientes diarios. Ismael Sánchez, diputado de Adelante Andalucía. Decenas de personas esperan cada día con altas temperaturas a poder ser atendidos para conseguir una cita presencial, ya que es absolutamente imposible contactar de manera telefónica con este Centro de Salud. Además, la aplicación Salud Responde no da cita en menos de 14 días, es una auténtica proeza poder ser atendido por tu médico de cabecera.